Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy y bienvenidos a un nuevo video. Hoy decidí traerles algunas reacciones químicas que me parecieron muy interesantes y dije esto se lo voy a mostrar a los muchachos, a ver si les gusta, a ver qué opinan ustedes. Pero antes voy a darles algunas noticias. La primera noticia es que terminó el mes de los tops, pero bueno, gracias a este nuevo formato que le di el nombre de Top Express, a partir de ahora voy a poder traerles dos o más videos por semana al canal, que antes siempre podía, con suerte, traerles uno, para que no estemos tanto tiempo así como separados. Así que bueno, ya no van a tener que esperar siete días para ver el siguiente video. Y otra noticia además que quería darles es que la semana pasada había realizado una encuesta en la red comunidad y dio como ganador al slime. Así que los slimes vuelven al canal, pero con algunas sorpresas que voy a ir implementando de a poco. No quiero decir nada por ahora, pero ya los voy a mantener informados. Así que bueno, volviendo al tema de hoy, empecemos. Bien, a ver qué tenemos primero... Gracias. 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 ¿Quiénse pone peor esto? Bueno, ahora tenemos a nuestra querida coca y más del limpiador para piscina. Ok, ponemos Ahora vamos a ver un poco de ferrofluido casero, ok, bueno agarramos un poco de virulana o lana de acero, se prende fuego un poco, se lo tamiza de alguna forma, ok lo tiene adentro un vaso bien, lo sigue como tamizando pero más fino, ok, lo puso en un recipiente de metal y ahora bueno con el imán que tiene, ah, bueno, está bueno, parece una criatura viva que bueno como lo manipula de esa forma, es un efecto, la verdad es muy llamativo es como una criatura que la mueve de acá para allá bien y ahora que le agrega aceite vegetal, bien, ah, con el aceite vegetal va a ser esa especie como de tinte negro que vemos siempre cuando vemos un ferrofluido, está bueno para hacer efectos o algo, no sé exactamente de qué manera se puede aprovechar, bueno acá tenemos unos terrones de azúcar a los que le agregan creo que ácido sulfúrico o alguna cosa por el estilo qué bueno terrones de azúcar, no? es como yo, es algo que no sé si se sigue usando mucho o en donde se consigue, no se consigue demasiado bien, ahí la está poniendo toda negra, ah, bien se, se está convirtiendo en Venom también está comenzando a mutar, ok, está alargando ahí, se nota levantando temperatura bueno supongo que se va a quedar hasta, es como rojo eso que tiene en el medio, no? es un monstruo amorfo bueno acá mezcla azúcar con bicarbonato y en un recipiente con piedritas de un mineral le agrega el fluido hoy estamos piromaníacos, eh? parece que se acerca el invierno, no? estamos mucho con esto ok qué es eso? y no para de crecer, es como el tronco de un árbol, la verdad que hasta ahora este me parece uno de los más interesantes bueno chicos esto es todo por hoy, antes de irme quería saludar a Julián Villalobos, Mis Pasteles, Javier Ochoa, Emma Victoria Alonso, Alexa y Castañeda Miranda, Princesa LPSXD y Tiago Jalif gracias una vez más por haberse quedado hasta el final del video y si sos nuevo y te gustó el video voy a pedirte simplemente que le des pulgar arriba y te suscribas recordad activar la campanita y nos vemos en el próximo video, adiós suscríbete al canal